Buenos días, buenos días, mi amor, mi chico, saludos, saludos, saludos. He venido otra vez al centro, chicas, porque voy a retirar dinero de que hoy tengo que hacer una venta. Voy a ir también a Carayam, donde venden puras rosas de porcelana muy bonitas, así que bueno, acompáñenme. A esta tienda vengo a comprar los platitos, así que vamos a ver si los encuentro, yo creo que sí. Miren, acá venden todo lo que es de Navidad, así que voy por estos platitos. Me imagino que también encontraré tacitas por aquí, de Noel, bueno, acá le dicen Noel a Papá Noel. Miren este de acá. Este tienda se llama Carayam, muy conocido aquí en Turquía. Miren las cucharitas, qué bonito. Bueno, voy por los platos. Me imagino que deben estar por acá. Oh, miren aquí, qué bonitas las tacitas. Este es lo que no tenía. Miren. Para las que me preguntaron, Karim, ¿dónde compraste tu tacita? Pues aquí, chicas, en Carayam. Ay, también está bien bonito. Dice que es salero. Miren. Wow. Hay muchas cosas. Dice, ¿qué será? Como un cuchillito. Qué chistoso. Miren ese de acá. Bueno, voy a preguntar si hay esos platitos ahorita. Ay, qué bonito esto de acá. Ay, esto quería comprar para la bufanda. Ay, caralmas. No hay muchas cosas. Ay, caralmas. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.